hola mis amores bienvenidos a una nueva comparación de perfumes y aquí tenemos a los protagonistas de hoy ya que en lo que ha sido estos años el año 2020 nos presentaron el nuevo dylan blue turqués turquesa y aquí tenemos el primer dylan blue que nos lo presentaron en el año 2017 todos ellos de versace por supuesto que sí bueno pues a este azul clarito lo vamos a llamar turquesa y este azul sin más de acuerdo y sí que es importante tenerlos en cuenta quizá porque tienes que comprarlos a ciegas o no sabes exactamente cuál es tu mejor personalidad con respecto a estos dos perfumes y la verdad es que sí que tienen diferencias importantes y va a ser muy importante conocerlos un poquito por encima para decidirnos si lo que queremos es mayor intensidad el ganador va a ser el dylan azul y si lo que queremos es duración el que más dure de los dos también es el azul no es por nada en particular sino por la composición especial de aromas que contiene dylan turqués que en este caso va a ser un perfume mucho más cítrico con lo cual hace que esas notas cítricas tarde o temprano se evapora muy rápido con respecto sobre todo a tiempo de mucho calor de acuerdo bueno pues vamos a conocerlos un poquito porque rápidamente vamos a ver el carácter aromático que tienen y vas a ver si corresponde a tus gustos personales o no aparte de la duración e intensidad vamos a ver que el del año 2017 azul vamos a encontrar que juega con tonalidades de grosellas manzana y melocotón sin embargo turca es juega sobre todo con una composición muy cítrica de limón y mandarina azul suma a su composición frutal notas florales que ya aquí le van a dar una personalidad muy especial porque independientemente de que sabes y lo encontramos en muchos perfumes aromas de grosella manzana y melocotón que son relativamente bastante comunes salimos un poquito de lo normal cuando le añaden flores de trébol no me olvides rosa silvestre jazmín y otros aromas sin embargo aquí en el turca es nos vamos a encontrar que las notas más cítricas este aroma muy fresco muy muy cítrico lo van a acompañar por notas frutales de guayaba acompañado de fresia y jazmín también notas florales muy frescas que le dan personalidad pero siempre en ese entorno fresco cítrico ligeramente floral en el perfume y aquí hay más frutas cítricas que guayaba guayaba en baja intensidad personalidad en los acompañamientos de los aromas estos aromas que hemos visto aquí en turca es pues como os digo los aromatizan pequeño matiz del casis la hoja verde del grosellero y en lo que es en dylan blue azul lo aromatizan ya de por sí vemos que las frutas de inicio vienen acompañadas de tonos florales particulares especiales con mucha personalidad pero luego también tienen esa parte aromática verde que por ejemplo tienes eso que es la menta púrpura que es personalidad total pachulí y un fondo de estiras por lo cual es un perfume que tiene aromas que conocemos pero luego está lleno de particularidades aromáticas que lo hacen distinto y muy especial dos aromas que como veis muy distintos versace desde luego es la elegancia italiana eso no se puede negar pero si es verdad que esto te da otra versatilidad otra forma de usar los perfumes porque por ejemplo el dylan blue lo que nos encontramos es un perfume que tiene esa personalidad frutal y aunque tiene eso frutal yo lo podría utilizar en cualquier época del año es mucho más versátil más utilizable en cualquier momento y tiene una personalidad muy rica especial también tiene como una parte femenina muy fuerte y personal es ese carácter sin embargo si es verdad que dylan turcais ha sido creado para utilizarlo y refrescarte en primavera verano sobre todo este es muy veraniego porque está creado para refrescarte si es verdad que lo que son sus tonalidades son más comunes no se sale de lo normal hay muchos perfumes cítricos con tonalidades parecidas y esas sensaciones olfativas entonces dentro de lo que son sus aromas dentro está muy estandarizado dentro de lo que son los aromas cítricos frescos ligero toque floral en su composición entonces ya ahí a ti te toca decidir si quieres un perfume que puedes usarlo además en cualquier época del año o un perfume que puedes llegar a utilizar bueno pues más en primavera verano así que dentro de estos aromas ya depende de cómo tú lo quieras enfocar y utilizar yo en mi caso realmente el que más me gusta de los dos sin lugar a dudas los frascos son preciosos pero tengo que decir que dylan blue del año 2017 es un campeón que yo creo que a pocas personas deja indiferente si probablemente esa composición tanto floral como aromática que acompaña a sus frutas hace que sea de un modo personal pero es un perfumazo un perfume femenino a rabiar que deja impactado y que enamora siempre además como digo con una elegancia muy particular de los perfumes de versace así que bueno amigas estoy segura de que a estas alturas muchos y muchos muchos y muchas habéis llegado a probar estos perfumes y me encantaría saber cuál es vuestra opinión cuál de los dos os gusta más porque aquí sobre todo es opinión personal mis gustos personales y lo importante es que vosotros probéis los perfumes y me digáis cuál más o cuál os gusta más de los dos así que bueno espero que este vídeo os haya gustado las reseñas de estos dos perfumes os aparecerán por aquí individual para quienes queráis saber más a fondo de cada uno de estos perfumes un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós